Para ti mi cariñito Y como te gusta Así, así, así Cómo me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Bailando con sala y bolivia Cómo me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Bailando con sala y bolivia Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Bailando con sala y bolivia Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Zapateadito cariñito Bailando con sala y bolivia Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos ¿Y qué pensabas? Que me ibas a igualar Rompiendo tus taquitos Cholita Para ti Mi dulce cariñito Si tú quieres mi cariñito Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos